La Tribu en Línea LaTribuEnLínea.net ¿Qué tal amigos de YouTube y de LaTribuEnLínea.net? Bienvenidos a esta reseña en video del nuevo dispositivo LG en el mercado peruano, el LG Optimus 7. Primer equipo con Windows Phone 7 aquí en el Perú. Vamos a mostrar en este review la potencia, la versatilidad y analizar un poco el impacto del futuro de este nuevo sistema operativo en el mercado que entra a tallar bastante fuerte con los actuales Android y iOS. Trataremos de desmenuzar mucho las funciones tanto en hardware como en software de este nuevo equipo LG en el mercado peruano y todo lo vas a ver a través de LaTribuEnLínea.net LaTribuEnLínea.net Y es lo aquí. Este es el LG Optimus 7 de la gente de LG. Nuevo dispositivo con Windows Phone 7 y primero en el Perú a través de Movistar en unas semanas más estará disponible a través de Claro. Especificaciones importantes e iniciales para entender un poco el funcionamiento del Windows Phone 7. Lo primero, ahí está, que quede concreto entonces el detalle de que usa Windows Phone. Lo primero que hay que saber respecto al dispositivo, tiene una pantalla de 3,8 pulgadas, es WGA. Tiene 9,7 centímetros de largo, tiene una cámara de 5 megapíxeles. Solo tiene una cámara en la parte de atrás capaz de grabar a 720p y tomar fotos con flash de 5 megapíxeles. No tiene cámara delantera pero tiene sensores de movimiento y sensor de proximidad en la parte de adelante. Tiene una memoria interna de 16 GB, no tiene memoria expandible a través de microSD. Tiene una batería de 1500 mAh, bastante alta. Es un celular táctil capacitivo. Tiene Wi-Fi N, incluso de acuerdo a algún tipo de conectividad. Y también te permite reproducir videos o contenido a través del Wi-Fi, a través del servidor, a través del sistema DLNA. Lo primero que tienes que saber respecto al funcionamiento del LG Optimus 7 es que tiene estos 3 botones bases para el sistema operativo que usa. El primero de ellos es el botón de regreso de cualquier aplicación que tengas. El celular no es multitasking todavía, Windows Phone 7 no ofrece esto. Pero por lo menos puedes regresar a tu última aplicación utilizada. En el segundo botón, el botón Home, te va a permitir ir directamente a la pantalla de inicio. Ahí te la vas a ver, la de los cuadraditos. Y este botón es para la navegación directa a internet usando el buscador Bing. Por fuera, tienes el Input Jack de 3.5. Viene con un headset de audífonos y micrófonos, pero sin control de canción, skip track. Botón de bloqueo y desbloqueo. En esta parte entra el USB para la sincronización con la PC. También un botón de cámara para activar la cámara fotográfica. Aún si el celular está bloqueado, en este caso está bloqueado y tú lo dejas apretado, va a temblar y va a prender la cámara automáticamente. Aprovechamos que ya lo desbloqueamos. En la parte de abajo está el ingreso a micrófono. Ahí está. Y al lado izquierdo tenemos el control de volumen o el de zoom. Este es el home screen que muestra el LG Optimus 7. Windows Phone 7 ha desarrollado esta interfaz. Bastante rápida la interfaz aquí en el celular. Tiene estos dos home screens. Tienes uno aquí al central, que es el de los cuadraditos, y el otro, que es el de las aplicaciones más detalladas. En esta semana lo he venido usando. Es bastante rápido el equipo. No me ha fallado casi nunca. Nunca se ha colgado. Para lo que estamos acostumbrados a dispositivos que se vayan colgando. Este no se colgó absolutamente en ningún momento. De hecho, no tiene multitasking. El Bluetooth no comparte información. Lo que hace bastante limitada la acción. Y quizás sea una justificación por la que el software corra tan rápido. Habrá que ver la actualización a 7.5 para ver si este tipo de estabilidades se mantiene. O es que la inclusión de nuevas tareas produce que el celular empiece a laguear. Pero inicialmente no. Cuando uno prende el equipo, el celular pide configuración de cuentas. A ver, en este caso. Ahí está ahora sí fuera del LAN. Vamos a ver todo en Portrait. Mucho Portrait en este celular. Acostúmbrense a eso. Vemos aquí correo y cuentas. Al momento de ver esto, te va a pedir agregar una cuenta. Y ahí van a estar. Todas las opciones que tú tengas para incluir una cuenta de correo electrónico o de base de datos dentro del Windows Phone 7. Ahora sí. Ahí está. Una vez que tú ingresas tu cuenta Google o Facebook o la que dispongas, automáticamente tus contactos aparecerán en este punto. Si tienes Facebook, directamente tus contactos de Facebook actualizarán sus novedades y tú podrás verlas en este muro insertado en la lista de contactos. No necesitas una aplicación. Si bien es cierto que hay aplicaciones Facebook para Windows Phone 7, aquí puedes ver todo directamente. Es más, le das clic y automáticamente se conecta Internet a la página de Facebook para poder ver justamente el contenido. En todo caso, linkear el contenido que acabas de dar a una página web. Todo lo que es merchandising de The Office, por ejemplo. Regresamos las llamadas recientes que has efectuado. En este caso, mi mensaje actual de Facebook que también puedo cambiar. Incluso puedo ver mi muro aquí. Y puedo buscar a mis contactos directamente. Y aquí puedo buscarlo por letra. Y aquí voy buscando uno por uno. Y les voy dando, dando. Se han dado cuenta que el celular no se cuelga en ningún momento. Corre bastante bien. Y carga rápidamente la serie de contactos. La línea de tiempo y las llamadas recientes, como les decía. Vamos al Home. En el caso de la mensajería, también es muy bueno. Vamos a ver mi Google Mail, por ejemplo. Ya asociado directamente. Me muestra todos mis correos. Voy a descargar un guión que mi productor me manda para los programas. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. Como tiene Office incorporado, simplemente le doy clic y automáticamente va a abrir mi documento de Office. Yo puedo revisar todo el guión. Modificar el tamaño de letra también, si deseo. Tienes una suite de Office incorporada al equipo con la que puedes también editar todos los documentos. En fin, puedes ver páginas de Excel, puedes ver PPTs y también documentos de Word. En el caso del Marketplace, bastantes aplicaciones ya. Hay propias de LG, por si acaso. Si compras este equipo, LG también ha colocado de manera gratuita varias aplicaciones para descarga. Por ejemplo, el tema de configuración de redes, el tema del lector QR. Esto como que es un muro de tus actividades hoy. Vamos a probarlo, por ejemplo. Que también viene incorporado, o lo puedes descargar en el Windows Phone 7 de LG, por cierto. Nada más en LG puedes descargar esta aplicación liberada para los LG. Por ejemplo, me está cargando el clima de la ciudad. Aquí en Lima, actualmente hay 21 grados de temperatura. Sol brillante, no sé en dónde, porque está todo nublado. Aunque está nublado un poquito. Noticias del día, asociadas a mi lugar donde vivo. Línea de Twitter, el cambio de algunas cuantas monedas y en fin. También puedo ver un estatus más desarrollado de mi propia cuenta a través del yo. El ítem más egocéntrico del celular. Aquí, por ejemplo, está mi muro de Facebook. Y puedo ver las novedades de mi muro de Facebook. Y puedo actualizar mi Facebook desde aquí. Este es el teclado. El teclado, en verdad, práctico. No voy a negarlo. Ahí está. Se va a Landscape también. Ahí está lo que he escrito. Probando LG Optimus. Optimus. Vamos a corregir esto. A ver. Le falta una flechita para... Timus. Caramba. De los gordos, dicen. Sí, pues. De los gordos. Y ahora sí. Y acá lo enviamos. Y automáticamente va a empezar a modificarse mi mensaje. Y ya debería aparecer. Acá está cargando el costado. Y aquí ya debería... Y ahí... A ver. Carga, carga, carga. Esta conexión a internet. Debo estar bajando series ahorita. Está publicando el mensaje. A ver. No lees esa. Como dice el chapulín. A ver. Aquí puedo ver las notificaciones. Estoy conectado a Wi-Fi. El celular está en mudo. Esto es lo que me queda de batería todavía. Y esta es la red en la que estoy. Quizás ya no tengo saldo para el plan de datos. Pero bueno. Lo primero que hay que ver. La calidad de las llamadas. Que para eso es un celular. Por ejemplo. Vamos a llamar. A un banco. Vamos llamando. Y aquí lo que hacemos es desglosamos. Buenos días. Bienvenido al banco de crédito BFP. Para bloquear tu tarjeta por pérdido o robo. Marca asterisco 0. Estimado cliente. Si usted requiere consultas por saldo. Parlante está aquí. Marca asterisco 100. Es el parlante. Quieres el número completo de tu tarjeta. Si no la tienes. Marca 1. Para realizar otras consultas. Marca 3. Para el tipo de cambio. Marca 1. A ver. El tipo de cambio referencial. Marca por teléfono es. Compra 2.760. Venta 2.860. Ha bajado en el besito. Le ponemos a finalizar. Le ponemos a finalizar. Esa es la calidad de las llamadas a través del Optimus 7. Lo otro que uno quiere saber también. El reproductor de música. Zoom. Gran interfaz. Gran interfaz que asocia tus contenidos configurados ya a través del mismo Zoom. El software para Windows. Que configura también con información. Por ejemplo. Buscamos música. Vamos por artistas. Y busco por ejemplo. A ver. ¿Qué tenemos? Uy. ¿Más nos cargó? Pensé que le cargó un poquito más. Pero bueno. Vamos a buscar algo. A ver. A un mayor. Miren como el fondo va cambiando. Tengo los discos. Bueno. Que tengo en el celular ya configurado. Busca las canciones que tengo. El sonido no es el óptimo. Sobre todo porque tiene solo un parlante. Suena un poquito rajado cuando subimos el volumen. Aquí al costado. Ahí está la interfaz en la parte de arriba. Pero suena un poquito rajado en verdad. Lo interesante. Lo interesante de esto es que por ejemplo. Tengo una canción aquí. Puedo cambiar de lado. Puedo buscar la información. De las canciones que tengo en el disco. También del disco duro del celular. Y veo una biografía. Young Major. Para leer sobre su vida al vuelo. De los álbumes que tengo. Y también buscar en el marketplace. Y así con cada uno de los artistas que tenga en el zoom. Hará exactamente lo mismo. El fondo personalizado. La biografía. Yo. No sé si en todos. Porque en todos no he probado. Pero imagino que los más conocidos debe haber. Ahí también cambio. Buscamos la info. Ramiro Coay. Y ahí está también. Descargada directamente al celular. Para poder disfrutar de su biografía. Y los discos que ha grabado. Y todo lo demás. Recuerda tener un plan de datos adecuado. Para también descargar este tipo de contenidos. Ahí está también el fondo. Acá viene el problema. Esta aplicación por ejemplo. Zoom. No es en landscape. Tienes que verlo en portrait. No sé si sea un problema en verdad. Porque. Bueno. Depende de la costumbre. No sé si tienes muchos equipos. En los cuales puedes echar el celular. De repente te puede resultar hasta incómodo. Pero bueno. Ahí está. Ese es el zoom. A través del zoom. También puedes tener la chance. De ver tus videos. Los que tú puedas subir. Obviamente no. Ver las novedades. Las noticias. Bajar tus podcasts. Entrar a marketplace. Para descargar música. Y la radio. Que también tiene una interfaz interesante. Y es más. Ahorita les voy a mostrar un detalle. En este caso no estoy conectado. Pero si por ejemplo. Quiero marcar. Me gusta esta radio. Por ejemplo. Vamos a buscar. Vamos a buscar la nueva. La dejo marcada. La puedo anclar al inicio. Y automáticamente. Va a estar ahí en mi pantalla. Cuando yo le doy clic. Va a abrir en esa radio. Si yo cambio. Y me voy a otra radio. Por ejemplo. Quiero escuchar capital de frente. Y me abre capital. Ahí está. 96.7. Tu opinión importa. Y en fin. Por lo menos. La parte musical. Está muy bien desarrollada. Con la experiencia. De los dispositivos. Microsoft Zoom. Como que ya no era justificable. El tema. De que hagan algo mal. En este ítem. Está muy bien logrado. No lo voy a negar. No lo voy a discutir. Está muy bien logrado. En interfaz. Ha mejorado incluso. Lo que es iTunes. Aunque carga mucho dato. Si lo comparamos con un iPod. Carga mucho más datos. Que el mismo iPod. Pero bueno. Bajo la perspectiva. De tener más info. De tu artista. Mientras lo vas escuchando. Que al final de cuentas. Hay que buscar. Ese tipo de factores diferenciales. Bueno. Twitter. Tiene aplicaciones. También. Pero esta es la oficial. Desarrolla incluso. Como icono. Y como la interfaz metro. El user interface metro. Que ya viene desarrollando. Hace bastante tiempo. Este es mi Twitter. En fin. Puedo ver las menciones. Que me hacen. De los mensajes directos. Que me llegan. Las listas que ordeno. A ver. Estas son las menciones. Yo por ejemplo. Igual puedo refrescar. No sé si pueda ver mi perfil. Acá está. Voy a ver mi perfil. Y este es mi perfil. Ahí está. Y en fin. Los datos. La cantidad de tweets. La cantidad de seguidores. El sitio web. Apunten a la tribu en línea. Ahí está. En verdad. Esto es lo que. Todo smartphone. Debería tener. Todo smartphone. Debería estar asociado. Ya a internet. Y por otro. Que también se aporta. A Windows Phone 7. Atención con esto. Cuando configuras. Tus imágenes. Tu línea de tiempo. De Facebook. En imágenes. También aparece. Es decir. No aparecen solo las noticias. Sino también. Las fotos que tus amigos. Van colocando. Este virus de Osama. Déjenlo demandar. Por favor. Por ejemplo. A ver. Nuestro querido amigo. De Tecno Movida. En Venezuela. Ya sabemos. Que está en Burger King. Ahí está. Ahora una comida balanceada. Qué raro. Leonardo comiendo esto. Bueno. En fin. Y todas las fotografías. Que yo voy tomando. O todas las fotografías. Que están. En mi muro de Facebook. También. Se descargarán. Por ejemplo. Concierto de Diana Kroll. Fotografías del concierto. Tomadas por mí. La querida Diana Kroll. Ahí. Preciosa. Y a gran show. En septiembre del año pasado. Aquí en Lima. Tuve la chance. De estar en. Fila 1. A 101. Ah. Placer de pocos. En fin. Todas estas fotos. Están en mi Facebook. No están en el celular. Están en Facebook. Y puedo acceder a ellas. A través de un plan de datos. Sobre todo. Tipo de álbum. En verdad. Todo lo que voy colocando. Lo puedo descargar directamente. Al equipo. Concierto de Maiden. Del 2009. En Lima. No fui al del 2011. Mil disculpas. A los que. Me querían ver ahí. No me regalaron. Entras nunca. Qué voy a hacer. En fin. Todas las fotos. Así como el LG Optimus One. Baja las fotos de Picasa. En este caso. El Windows Phone. El LG Optimus 7. Descarga las fotos. De Facebook. Un almuerzo. Por ejemplo. Antojaditos. También funciona. En Landscape. Como les decía. Hay varias aplicaciones. Que funcionan en modo Portrait. Pocas que funcionan. Así. En apaisado. En Landscape. Pero bueno. Es cuestión de acostumbrarse. Sería paja. Que el Home también gire. Pero bueno. Espero que para la 7.5. Lo puedan hacer. Se puede configurar. También. En la pantalla de inicio. Si yo por ejemplo. Quiero sacar esta radio. Simplemente. La quito. Si yo quiero colocar Twitter. Un poco más arriba. También lo puedo hacer. Arrastrando el botoncito. A la altura que lo quiero. Y me va a generar estos huequitos. Lo que lo hace más personalizable. También. Si quiero quitar esto. Por ejemplo. También lo puedo hacer. Pero bueno. Y aquí al lado. También. Si yo quiero colocar la cámara. Inicialmente. Me va a salir este menú. De anclar al inicio. Como se han dado cuenta. La interfaz es sumamente sencilla. E intuitiva. Quizás la primera. Pueda uno perderse. Pero. Te encuentras rapidísimo. No es tanto tampoco. No tiene tanto trabajo. Es una interfaz nueva. Y como novedosa. Hay que aprender a usarla. Pero. Tampoco inviertes mucho tiempo. En descubrir algunas cuantas cosas. No es tan grave tampoco. La cámara. Por ejemplo. Aquí está la configuración. Por ejemplo. Puedo. Hacer un disparo panorámico. Puedo manejar la resolución. De la cámara también. Si quiero hacerla. Está en 5 megapíxeles. Puedo también ajustarle el brillo, el balance blanco también, la calidad fina nomás, tampoco la quiero a granel, puedo ajustar el flash desde aquí también, y tiene con flash, y ahí está, la cámara de 5 megapíxeles. Ahí está, ya está enfocado, y ahí vieron el flash. Yo puedo jalar la foto, asociar o compartir la imagen automáticamente con una de las opciones, o también puedo compartirla de otra manera. Puedo agregar las favoritas, eliminarla, con lo que voy a hacer, cargar en el SkyDrive de la cuenta de Windows Live, compartir también, usar como fondo de pantalla. Ya, elimino entonces. Fondo de pantalla de la aplicación de fotos, por si acaso, no vayan a pensar que es fondo de pantalla del home. Algunas cuantas fotos que he tomado, es más, van a ver también en el posteo que he hecho para la tribu en línea, las fotos que he tomado con el celular para que vean la calidad que tienen. Esto es en cuanto a fotos, vamos a ver en cuanto a video que el ítem está aquí al costado. A ver, y ahí está en video. En video tiene casi las mismas configuraciones, por ejemplo, puedo grabar en HD aquí, y ya escaló el video a 720. Ya me aparece incluso en Landscape. Puedo matizar el brillo, ajustar el blanco, el efecto de color, en fin. Y ahí está. Incluso, puedo hacer que tenga luz mientras grabo. Vamos a grabar un poquito. Y allí, por ejemplo, van a ver que está grabando con el LED prendido. Una vez que ya terminamos de grabar, chancamos nuevamente el botón. Y está apto para grabar otro. O, jalo el video previo y lo reproduzco. Miren la interfaz que bien cuidada está. Y ahí está. Así también uno puede pasar por los diferentes videos y fotografías que toma con el equipo. Y en fin, ver la calidad. Esto es en cuanto a la cámara. Otra de las herramientas es Xbox. Si quieres asociar tu cuenta a Xbox Live, lo puedes hacer. Puedes jalar tu avatar incluso. Puedes crear tu avatar o jalar tu avatar de acuerdo a tu cuenta. Por ahí he escuchado que no... O sea, puedes comprar los juegos. Aquí te cuestan un poco caros. Pero no por el hecho que los compres aquí y se van a cargar en tu Xbox. Por ejemplo, me encanta este juego. Si lo pueden conseguir, es un juego alucinante el catamar y damasí. Pueden probarlo. Pueden descargarlo. Ahí, por ejemplo, está verificando mi compra. Y va a empezar a... Me va a soltar un ítem acá. Voy a decir comprar. Y después yo lo voy a empezar a descargar y va a estar directamente disponible en el menú. Como se han dado cuenta, es bastante intuitivo. De hecho, es un software con gran futuro. El asunto es esperar a que ese futuro suceda. Los equipos con Windows Phone 7, me imagino que ya para fines de este año, inicio del 2012, van a abundar otras marcas y están considerando esta plataforma. Una de las primeras que ha apostado por este sistema ha sido el G. Pero habría que ver también que la actualización 7.5 vaya a generar otro tipo de ventaja. Y bueno, en verdad es un equipo con múltiples funciones. En el caso del Office, también, como les decía, uno puede abrir un documento en Excel. Tienes que insertar tu nombre de usuario, por cierto, para poder guardar también todo en SkyDrive. Poder colocar, en fin, escribir y todo lo demás. Y aquí ya variaste un poquito el tema de la plantilla. No, no, no quiero guardar cambios. Y ahí está. Tiene muchas herramientas fáciles de usar. Puedes ver los PPTs directamente también. Ahí está. Ahí está. Ahí acabó la presentación. Tú puedes también trepar tus presentaciones o bajarlas directamente por correo. En el caso de los mapas, no está muy desarrollado todavía. Si bien es cierto, la interfaz es alucinante, todavía la base de datos es la que complica. Aún no han desarrollado un sistema tan bueno como otros, en el caso del Google Maps o en el caso del ObiMaps. Aunque ObiMaps estará integrada por este convenio entre esta marca y entre Nokia y Microsoft. Van a empezar a generar un nuevo mapa que estará disponible para todos los dispositivos con Windows Phone 7. Mientras tanto me va buscando. Van a darse cuenta de este detalle. Mientras voy ampliando, miren cómo aparecen los créditos. De manera difuminada. Y vamos a ir a Lima. A ver. Y ahí está. Me voy a buscar en Lima. Todavía no hay una base de datos tan precisa. Activa Vista Aérea. Va a empezar a descargar. O sea, por ejemplo, por default. Me está arrojando que estoy por esta zona. Esta es la vía expresa. Acá está la radio, si no me equivoco. Sí. Acá está el grupo RPB. Este es Barboncito. Acá está el hospital de la FAP. En fin. Tiene una localización aérea también, pero... Eh. Y mucho por mejorar todavía a comparación de otras interfaces. Tiene un buen futuro por la calidad de las transiciones. Miren cómo van apareciendo los pop-ups de los nombres. Si por ejemplo nos vamos moviendo, ya deben haber aparecido por acá. Casi como tags. Lo que la hace también bastante bonita. Pero la base de datos de las pistas y las calles todavía no aparece en tanto. Hola amigo que es cierto de... No permite la transferencia de archivos Bluetooth. No. No permite. El navegador no permite Flash o Silverlight. A ver. Vamos a buscar Flash. Flash no me votó. Creo que... A ver. Vamos a buscar... Vamos a cargar una página. A ver. Y vamos a ver si tiene Flash o no. Mi red Wi-Fi anda mal. Ajá. El viejo truco de no te atraco Flash. Ahí está. No. Por lo menos su instalador no te va a dejar. Si le damos click por ejemplo al video me imagino que me votará que no tengo el Flash activado. No. El Flash no lo agarra. Porque acá debería haber una animación Flash incluso. No. Al parecer Silverlight tampoco. Así que primero destacado. No tiene modo de almacenamiento masivo. Tampoco. El LG Optimus 7 viene con 16 GB de memoria interna. Pero no tiene en ninguno de los slots, en ningún lugar, ni siquiera en la parte de acá atrás, un dispositivo o una cavidad para almacenaje. No. No le puedes meter más de los GB que tiene. Pero no es por un tema de software. Eso es por un tema de hardware. En el caso del LG nada más. No copiar y pegar. No. Tampoco. El Windows Phone 7 todavía no me permite coger un fragmento de texto, copiarlo y pegarlo en un documento de Word. No es multitarea. Si dejamos colocado el botón Home, como tenemos acostumbrados a hacer siempre, ¿no? En el caso del botón de regreso no pasa nada. En el caso del navegador... Bueno, abrirá el navegador supongo. Ah, tampoco lo abre. Y en el caso del botón Home hace esto. Por ejemplo... Internet Explorer. Internet Explorer. Y ahí está iniciando Internet Explorer. ¿Eh? ¿Eh? Por ejemplo... Vamos a... Pedirle que abra la cámara. Lo siento. No te he entendido. Cámara. Lo siento. No te he entendido. Obi-Wan Kenobi. Lo siento. No he podido encontrar la aplicación en el teléfono. Fotos. Lo siento. No te he entendido. Llamar casa. Llamando a casa. Ahí está. Como... Como... E.T. Ahí está. Listo. Bueno. Pero no es multitarea. El botón de Home te sirve solamente para las aplicaciones habladas. Sin soporte de video. DIVX. Tampoco. Todavía no han resuelto el tema del plugin. Se ven videos en MP4. Pero no en DIVX. Ahora. Me pregunta si tiene futuro. En verdad si tiene futuro. Yo creo que... A posar por Windows Phone 7 ahora. Quizás no sea algo reditable en medio año. Un año. Pero en dos años será una plataforma de trabajarse como se está trabajando. Al ritmo en el que crece el mercado de aplicaciones. Si podría ser un ecosistema bastante bueno. Así que habría cuestión de ver. De cuánto podría mejorar la utilidad del Windows Phone 7 en estos años. Para adoptarlo como un sistema operativo competitivo. Como el Android. O como el iOS de Apple. O como... Bueno. Simplemente están muertos. O como Migo que dicen que sería el futuro. Pero... Vamos a ver en verdad. Es un equipo que si bien es cierto. Te deja casi boquiabierto con la utilidad. Y la rapidez del sistema. No tiene aún un respaldo tan amplio. No digo que no lo compres. En verdad. Si quieres meterte mucho en el tema. De ver cómo será lo que trae. Actualmente. La gente de Microsoft. Apuesta por un dispositivo Windows Phone 7. A nivel hardware. En verdad. Es un equipo que si cumple. Para eso es un equipo que tiene cámara de 5. Graba en HD. Tiene una gran pantalla. Muy fácil de manejar. Es bastante suave. Los botones son sólidos. El celular no pesa. Bueno. LG siempre. Desde un tiempo. Esta parte. Está sacando grandes equipos. Así que si deseas comprarte uno de ellos. Esto es una. Esto es una muy buena. Una muy buena propuesta. El costo en Movistar. Creo que va a empezar a bajar de los 1.800. En unas cuantas semanas. Como prepago. Para uso de Movistar. En el caso del plan de datos. No estoy muy seguro. Pero creo que ronda los 800 soles. Con cierto tipo de planes. Y para Claro. Imagino que tendrá precios similares. Pero hasta ese momento. No podríamos saberlo. Porque no. LG no aclara todavía. Cuando empezarán a venderse estos equipos. A través de Claro. En el Perú. Lo cierto es que. Como te digo. Es un sistema. En el que uno puede pensar. Que hay muchas mejoras por hacer. No por un tema de desarrollo. No por un tema de. Del mismo hardware. De problemas de hardware. Sino de las capacidades del equipo. Mientras más inversión. Se le meta el tema del desarrollo. A Windows Phone 7. Va a ser un. Un interfaz sorprendente. Mientras otros. Le empiecen a meter mano. Como ya se viene diciendo. En verdad. Windows Phone 7. Podría posicionarse. Como un. Una propuesta. Bastante fuerte. Como sistema operativo. Para celular. La interfaz es impecable. El gran pro. Del Windows Phone 7. Del LG Optimus 7. Es la interfaz. Es impecable. Y el equipo también. Aguanta el trato del Windows Phone 7. No es un software ligero. Por si acaso. Pero se nota ligero en mano. ¿De qué me sirve? Un software pesado. Y eficiente. Si al final de cuentas. No va a correr bien. Como pasa con algunos dispositivos. Que tienen froyo. Pero no cumplen con. Con el cometido. En el Windows Phone 7. El sistema va bastante rápido. No ha laggeado mucho. Como se habrán dado cuenta. Tiene detalles. Detalles gráficos increíbles. Muy intuitivo. Muy rápido. De dominar y conocer. Pero todavía falta el tema del desarrollo. Es un sistema muy nuevo. Futuro. Tiene. Pero sería cuestión de entender también. ¿Cuál es la inversión a futuro. Que se le puede hacer al equipo. Pero futuro tiene. Grandes pros del Windows Phone 7. Para ir ya concluyendo con el review. Grandes pros. Primero. El tema de la música. Me parece brutal. Lo que hace la interfaz Zoom. Segundo. La navegación tan sencilla. En el sistema operativo. Es una gran pantalla. La interacción con las cuentas. Es otro gran factor. Es. Casi sincronizado al 100%. Con Nube. Con Facebook. Con Twitter. Y con otro tipo de aplicaciones. Que requieran un consumo alto. De bancho de banda. No es muy trabón en datos. Atención con esto. Podrá parecerlo. Por la cantidad de datos. Que jala. Pero. Yo he tenido una tarjeta prepago. De 20 soles. En promedio. 6 dólares y medio. Y me ha durado una semana. Y aún tengo saldo todavía. Para llamar por teléfono. Así que. Tampoco es tanto. El costo. O el consumo de datos. Del equipo. Es bastante portátil. Por más que sea. De este tamaño. Si lo comparamos. Por ejemplo. Con el N8. En Nokia. Este es más grande. Es una pantalla. Mucho más grande. Este es 3.5. Este es 3.6. Es 8. Y se hace igual de portátil. Y pesa menos. Incluso que este. Ventajas también. El hecho. Que. Bueno. Pueda. Pueda tener aplicaciones. Tan fáciles. De usar tan intuitivas. Que el caso del Office. El caso del buscador. En internet también. Grandes contras. Los plugins. Todavía el tema. De las aplicaciones de terceros. No están muy desarrolladas. Lo que pasó con YouTube. Y se discutía mucho. Por ejemplo. Pero hay una aplicación. Que acaba. Esta es la. La oficial. Que trajo muchos problemas. Porque te lleva a la página web. Nomás. Hay una más. Que recomiendo que descarguen. Para ver el tema YouTube. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá. Vamos a ver que cargue. Todavía la tienda. Linda la interfaz. ¿No? Es lo único que no tengo. No tengo reparos en admitirlo. Esta. Acá. La del gusanito. Esta interfaz. Te va a permitir también. Descargar videos rápidamente. Y vas a poder verlos. Como debería funcionar. En verdad. Una cuenta de YouTube. Para Windows Phone 7. Así debería ser. Es una interfaz nueva. Sí. No es iOS. No es Android. No son pantallazos de aplicaciones. Como otras plataformas. Está ordenada de otra manera. Pero. Se trata también de entenderla. Interfaz con futuro. Sí. Interfaz tan personalizable. No. De hecho. La única personalización. Que van a encontrar. En el Windows Phone 7. Si quieren cambiar temas. Es. Claro. U oscuro. Y el color de. Los botones. Más no van a encontrar. Así que. Prepárense para un entorno. Que no va a variar mucho todavía. Si es que. Microsoft. No decide variar. El entorno del Windows Phone 7. Vamos a tener que esperarnos. Un poquito más. Hasta que cambie. Pero bueno. Te puedes aburrir. De repente. Si te gusta mucho. Personalizar el entorno. Si no eres de los que le gusta. Personalizar tanto. Y quiere un celular. Que responda. Para aplicaciones. Medias. Es decir. No tan difíciles. No. 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 No tan complejas. No tanto heavy user. Gama media alta. Si quieres mucho. Revisar tu correo. Ver los archivos adjuntos. De disfrutar. Pasear por Facebook y Twitter. No tanto. Quizás de ver. Aunque de ver YouTube. También vas a poder hacerlo. Estar conectado. Con una gran interfaz. Este teléfono es para ti. Este teléfono. Es para ti. Si de repente. Lo tuyo. Es un poco más ligado. Al tema heavy user. A que eres exigente. Con el hardware. Este celular. Todavía no. Hardware es bueno. No lo niego. Graban 720. Tienen cámara de 5. Hay otro tipo de celulares. Que tienen más capacidades. El LG 2X. Es un celular. El LG Optimus 2X. Es un celular. Que tiene muchas más prestaciones. Que tiene Android también. Pero. Habría que ver tus necesidades. En verdad. Como te digo. Si te quieres meter por una interfaz. Bien diseñada. Fácil. Intuitiva. Y sobre todo. Impecable. Windows 11 es para ti. Hasta aquí entonces. El review. Del. Ahí está. Ahí está. El review del LG Optimus 7. Recuerda. Primero. Movistar en el Perú. Ya luego. Estará disponible para claro. Los precios. Los tendrás también. A través del link. Que hemos colocado. En el posteo. De La Tribu en Línea. Y recuerda. Visitar permanentemente. LaTribuEnLínea.net. Para más info. De este tipo de productos. Gracias. La Tribu en Línea. LaTribuEnLínea.net.